Ayo Flory, turn me up No me voy a limitar Aunque tenga que decírselo en la cara No me voy a limitar Hay un vestido para Aunque tenga que decírselo en la cara No me voy a limitar Aunque tenga que decírselo en la cara No me voy a limitar Hay un vestido para Aunque tenga que decírselo en la cara No me voy a limitar Aunque tenga que decírselo en la cara No me voy a limitar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la cocina me necesitas solo un gore de sotas Lomando el espíritu y la esperanza de las ganas Ellos dirán todo lo que se preguntan por la libertad Yo no facuio con ellos, yo no soy de todos Dije mi, ¿qué es necesario comenzar a vivir de nuevo? Dije mi, ¿qué es necesario ahora que se les dice? Yo no sé, ¿qué es lo que se ha hecho este mundo? ¿Por qué a todos estos freaks? ¿Luchas que ser solo? A veces yo pago, a veces me preocupo ¿Qué es el sentido de la vida, si vivas dos veces? ¿Ese desde el mundo ؟ No, no. ¿Ese desde la vida, ahora han ganado tan Dime mi, ¿qué es lo actual? ¿Madre buenas, este desde el mundo económico, ahora han ganado Dime mi, ¿qué es lo actual? Los createdes antes, ahora han ganado tan ¡Gracias el sentimiento, a todos! Pero no somos LECO groans Tengo a Draco y te señor a fan Faxtrota Sosco, ¿batas se hizo de los patrones? Yo me�지, ¿ university vas Здоровο? Yo en la cocina, me necesita solo la gloria de sotas Slomado el espíritu y la esperanza de las ganas